Abusadora, 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 abusadora Mi vida es de altura, está matada, está mala Porque yo me puse igual Y me puse una cura, me puse una pastilla Me duele la botella, abusadora Abusadora, abusadora, abusadora Oña yo estaba contenta Me dije de más que un perro, me llaga la bomba Me daño a estar ¡Ay, pega! ¡Se lo meto! ¡Se lo meto! Abusadora, pa, 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 pa Cuando me estaba esperando El único hombre que lo juega Y se rompió en flora Me dio por la cabeza Esta abusadora Abusadora, abusadora, abusadora Se viene ahí, se viene, se viene, se viene Esta mujer es mala Llega la profe Un cariño Llevo A la rosa Oye, esto es el de Happy Oil Cuarto banque Cuarto frata Llega la profe ¡Arriba! ¡Aara! ¡Aara! Llega la profe ¡Aara! Quiero